Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Tú eres la mujer que amo y por eso no te olvido Tu corazón me flechó como una flecha de cupido Por eso yo te pido que me ame mi mujer Aunque tú eres bien lejos y yo no te pueda ver Me conformo con tu letra cuando me escriben en el chat Y cuando veo tu foto me dan ganas de llorar Pero sé que va a pasar porque tú vas a regresar Y cuando estemos juntos esta canción te la voy a dedicar Porque tú eres la que quiero, la que adoro y que deseo Con y yo dejo todo y nos vamos de paseo Yo no lo creo que en mis sueños te chuleo Y si te veo personal se me mete ese deseo Y agarrarte, acariciarte, decirte mami chula que disfruto de tu parte Ya llegarle al sistema que yo estoy bien sentiao Pero es que tú sabes, tú me tienes enamorado Me complace amarte, disfruto acariciarte y me enviarte Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Mi vida cambió desde que te conocí Desde que estoy contigo soy el hombre más feliz Mami chula, la legal te voy a montar Que de ti estoy oficiao y de mí tú te afudras Que tú me llamas todos los días Papi chulo, ¿qué tú inventas? Quiero que me dejes el amor, sí, pero en cámara lenta Que tú me digas, quieres ser mi cenicienta Y me digas, papi chúpame esta boca como si fuera una menta Ay, 0-3 en la casa de Telau DF Studio J-Flow produciendo La verdadera vuelta a Maroma Los tigueres también se enamoran Ay, que loque Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan preimosa Por estar sin ti